Por la escalera hacia la parte de arriba, la parte de arriba, bueno, closes, etc, etc. Fíjense que este piso es imitación, cosa es una madera, pero no lo es, es una imitación a madera, el piso es una matriz. Ese piso hubo que levantarlo y hacerlo completo porque lo quisieron así, eso es una maravilla. Este es el cuarto de mi niña Abril, mi niña que lindo. Este es el cuarto de mi niña Abril, con otros closes, bueno, ya lo tiene a su maravilla. Cuarto de los adolescentes, que tal vez más la cosa. Este es el otro baño que tienen Abril y el niño. Bien bonito ese baño. Bien adornado, grandísimo. Miren qué cosa más linda esa. Ese bañadero está precioso. Ese es el baño de Abril. Apagamos las luces y seguimos para el cuarto del junior. Aquí tienen el junior. Miren ese cuarto del junior, qué cosa más bella. Qué cosa más bella, con su computadora, con sus cuadros, con todos sus juegos en combinación. Un sexto para jugar basque ahí en medio cuarto. Este es el cuarto de las lavadoras, las secadoras. Este es el cuarto de las lavadoras y las secadoras. Otro closet más inmenso porque esta es la casa de los closets. Y un cuarto para el internet, que lleva todo el internet de la casa y Amazon. Amazon gobierna todo lo de aquí, tú puedes ser. Ahora vamos a entrar al cuarto de ellos. El cuarto de ellos, también el closet de Alden. Por ejemplo, este es el de Alden. Sería el closet de Alden. Este sería el closet de ellas, un closet independiente. Ese sería el cuarto de ellas, con orden extremo. Porque es la persona más ordenada que yo he conocido en mi vida. Miren para ese orden, eso es algo increíble. Miren esos zapatos, miren. De ahí para adelante no hay más gente ordenada. Eso es increíble, miren. Miren, miren. Miren, de ahí. La cama de ellos, súper grande. Con todo lo que es... Bueno, el televisor. Ellos están armando todavía los muebles. Ellos todavía no han acabado de armar. Y de ahí sigue el súper baño de ellos. El súper baño de ellos. Es un baño tan especial. Miren qué cosa más linda. Con muchos closets, claro. Miren qué cosa más linda el baño de ellos. Con más closets. Pero ese baño de ellos, que miren los toalleros, mildísimos. Ese baño de ellos tiene una ducha. Que miren, a ver si puedo abrir. Que la ducha, ven, es horizontal. Ahí salen chorros, no solo verticales, sino horizontales. Que de arriba a abajo, como si fueran chorricos horizontales. Es una cosa preciosa. Miren, parece el piso de ese baño. Ese baño está maravilloso. Además de que ella lo tiene súper lindo. Miren, parece el baño. Miren, miren. Para esos adornos extremos. Ella todavía está... Ah, espera, que este es el inodoro. Para querer el baño solamente. Para el baño. Y entonces, ahí estaría el inodoro separado. Voy a dejar un poco de luz aquí. Cuarto de ella precioso. Precioso. Con sus letreros que ella siempre se pone. Precioso, precioso, precioso. Las cortinas. Creo que... Déjame ir cerrando plose aquí. Creo que he resumido porque faltan muchas cosas. Faltaría enseñarles los patios de la parte de atrás. Déjame ver. Bayło. Limpos que usted debe hacer y pensar. Quiero daroいや